¿Qué es la lucha? Deambulando por el pueblo Está bien dicho eso Tengo la ley nacional que es la 27.260 Reparación histórica Y la provincia tiene la ley 5.042 O sea, 5042 Esa es la ley, vendría a ser la ley que es una reparación histórica La equivalente de la nacional acá en la provincia Claro, exacto Yo digo que Yo tengo todos los testimonios De todos los negocios que se hizo en el IDEB Todo, tengo todo Una vez tuvimos una reunión en IDEB con el interventor Y ahí donde nosotros pedíamos las filmaciones Toda la documentación nuestra Se había perdido todo Y nos dieron algo que no, no, no era nada nuestro Así que no Nosotros de la Defensoría del Pueblo Y de los Derechos Humanos No nos podemos quejar Nos han acompañado muchísimo Muchísimo nos han acompañado Pero La cosa está ahí Todavía no sale No sale Entonces yo dije No estamos culpando a los que hoy están instalados en el IDEB Sí A los que hicieron el negocio Claro Y los que hicieron el negocio ¿Quién son? ¿Quién fue? El IDEB Y es el que menos presente está hoy ¿Y el negocio cuándo fue? ¿En 1900? El mío fue en 1982 Y 83 Ahí perdimos su chacra Ahí perdimos Y nosotros unos 8 años después Entonces estamos esperando ¿Qué es lo que van a decidir? Porque nosotros Estamos luchando por una razón No estamos luchando por un capricho No, no Nosotros nos arrancaron parte de la vida No, no No, no ¡No, no